Creo que se van a venir igual varios... ¿A qué le está pegando? Lo que... no sé si se puede decir esa palabra, pero varios jugadores dicen que está completamente enfermo. O sea, golpearlo como que a lo tonto, pero de todas maneras va. Es demasiado bueno. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy RichRG y este es otro video. Invité a la mejor Wonder Woman del mundo, o por lo menos una de las mejores. Y es que este jugador se destaca por ser demasiado agresivo, y eso me fascina. Así que las partidas están muy divertidas. Él se llama Jungle, o sea, jungla en inglés, pues. Aunque no quiero demeritar y me gustaría invitar próximamente a Shiro Game, ya que también se me hace un gran, gran jugador. Pero aún así yo sé que van a disfrutar muchísimo de este video. Así que, ¡vamos con las partidas! Si quieres suerte te explico bien, Sebas. ¿Cuál va a ser la siguiente guía avanzada? ¡Uy! Para lo... Es que, mira, voy a sacar una guía. A la bestia, a la bestia, a la bestia. ¿Cómo se avienta Jungle, no? Ahora sí ya lo puedo ver bien. Ok. En la pasada no podía verlo por la cantidad de proyectiles, pero, mijo. A ver. Ese sweet spot estuvo medio sus, no te voy a mentir. Contexto voy a ir diciendo, pero... Wonder se hace basura, Steven. Por ahí varios dicen... O sea, varios main Wonders dicen que Steven gana, pero no sé. Era por el beat. De nada por el beat. He visto el timing. A puro upper. Fuera de bromas, nunca había visto una Wonders tan agresiva. Y igual vamos a hacer lo de casi siempre. Si alguien le gana un set, no una partida. Un set, al mejor de tres. Les voy a regalar un cofre o una sub. Lo que el ganador prefiera. Quiero ver quién es God. Sí, es capaz de ganarle a... Jungle. Probablemente de las mejores Wonder Woman que existan. Yo lo paver. Eh, pero me deshocó a mí. ¡Miras con tu hermano! Facilito, ¿no? ¿Qué dices? Eso es lo que se pudo. Me revolcó una ola. Una ola. Ocho segundos. Ocho segundos. Hoy hubiera estado bien bonito que le salíe... Bueno, le salió. O sea... God. Es que para mí esto debió ser multiverso. No, me creció. ¿Qué onda? Hermano, no se vio por qué se me creció el juego. ¿Por qué? Loco. No lo pude ver bien. No se quedó grabado, güey. Pinche multiverso. Es todo feo, güey. Le hizo perfect en... ¿Qué? Ay, ¿por qué no se grabó? Te odio, ves. Te odio y te detesto. Ustedes, porfa. Para que yo les tenga la lista de... Gente agregada. Vas a tener que descargar el bot. ¿Por? Ay, yo puedo. Ajá, en el dibujo. En el dibujo. En el video dibujo qué fue lo que pasó exactamente. Mi ID es RichRG. ¿Vale? Para ya tenerlos en la lista. Obviamente cuando les vaya a ustedes... De todas maneras les voy a pedir su ID pues para saber a quién voy a invitar. Más que nada porque no muchos tienen el mismo nombre. Chavales. Que me vuelvo main Wonder Woman. Ah, lo que estaba diciendo es de que así debió ser Multiversus siempre. Todo el tiempo agresivo, ¿no? De que me voy a una esquina, te punicheo, pinche Brian. No, me meto a los madrazos, ven. Ok. Creo que se van a venir igual varios tres... Que le está pegando Lo que, no sé si se puede Decir esa palabra, pero varios Jugadores dicen que está Completamente enfermo, o sea, golpearlo Como que a lo tonto, pero de todas Maneras da, es demasiado bueno Quién sabe Un Jason A ver, no sé por qué, quién fue el que dijo Que Jason es bueno contra Wonder Woman Yo opino Que gana Wonder Woman por mucho, pero Mira, no soy main Ni Wonder Woman, ni main Jason, así que No tengo idea A lo mejor tiene un counterplay Algún Jason, no lo sé, pero de mientras Varios aquí son main Jason De hecho, cada vez estoy viendo más Jason Que antes Es un personaje súper divertido ahorita mismo Yo solo sé Que A ver No es hate a Krixo, pero le está metiendo una paliza No puede hacer nada El poco daño que le ha logrado hacer Es por el agarre Lo agarre, ya está Pero, hermanito Pedí 15 cosas gratis del envío ¿Cómo que 15 cosas gratis? ¿Cómo le hiciste? Manito no pudo ni poner las manos ¿Cuánto duró esa partida? Imagínate jugarle con un Superman El hermano ha de ser un dolor de huevísimos Puro panic dodge al fallo Es que, ajá Jungle es tan agresivo Siento que no te daría tiempo a castigarla Cuando juegas neutral Te puedes oler ciertas interacciones Pero cuando se te acerca Y se te acerca Y se te acerca O sea, es demasiado agresivo Es como Hermano, ¿cómo me alejo de ti? Pérame tantito Déjame respirar Yo creo que eso es Lo bueno de esta wonder No te deja respirar Qué padre Qué bonito que sigan Habiendo jugadores agresivos En este juego Yo soy muy fan Del juego agresivo Por eso soy fan de Tikes Por eso soy fan de Jungle Hermano le acaba de leer El Lodge perfectamente Si se avienta Otro perfect No ahorita Obviamente Porque me dan Ni se daño Regalo Un offer Este no sé Está worn out Si no se va Es porque Yo creo que Ya Ya encontré ¿Qué es esto? Ya encontré A otro jugador Que genuinamente Me da miedo Siento que hay pocos A los que me daría Miedo jugarme A Jungle No me encanta ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Sería parte De su game De su gameplay O sea Que realmente No sepas Qué va a hacer De tan agresivo Que es No sé Es como Estoy flipando Es que siento Que mete golpes Como random Pero todos los da ¿Sabes? Le sacó un stock Es el mejor Se cancela No le pudo sacar Ni un stock Hermano Llevamos como 15 minutos En pocas partidas Ay guay Creo que hoy Si va a ser record Perdón por parar El video En este preciso momento Pero le quiero mandar Un saludo Ellos son miembros exclusivos En mi canal de YouTube Aparte de que pueden ver Los videos antes que todos Tienen contenido exclusivo Todo esto por menos de Un dólar al mes Y antes de que se me olvide Voy a hacer un torneo Por si quieres participar Métete a mi Discord Y si quieres apoyar Para el torneo Descárgate Roblox Es en serio Pero con mi link Que también va a estar Aquí abajo En la descripción Al final del video Te explico como Pero ahora si Sigamos con las partidas Moja se lo quería Clipear hermano Ese combito Lo estuvo practicando Para un videito Tu amigo Lo saco con eso Yo creo que Que le pueda llegar A ganar Si un Batman Un Superman Considero que si le puede Llegar a ganar Pero tendría que ser De que puta Dios Una Aria Una chica Superpoderosas Mejan Smith Doble save Hermano Se estaban Inseminando Amo Hermano Realmente me inseminaron No puedo hacerle Ni un stock Toda mi fe Al Jake Tengo fe Chavales Tengo fe De hecho va Moja Y Kalel Uy Eh Esa se la Se la Se la cazos De Most in a body Eh El Etherfire Está mejorando Muchísimo Con Jake Está haciendo Cositas Gente No es nada Malo Con Jake Ojito Y le baitea Eso no es true Me acabo de dar cuenta O sea Estiramiento con un upper No es true Hermano O sea Que hicieron Este fin de semana Que me fui De la nada Todo mi chat Son los mejores del mundo No bueno No bueno Hermano Se enojó El caballo es meta Alambrón tenía razón Alambrón te perdono por todo Uy Pensé que se caía Listo Oh pero un momento Ojo No pensé que un Jake Estuviera tan cerca De ganarle A Jungle O sea Hermano Si topas ¿No? No Hermano Se venía un chiseo De la hostia Tío Se venían un chiseo Se venían un chiseo De la hostia Tío Que me hago Main Jake Chavales Adiós Adiós Eh Lo está haciendo Demasiado bien Wey Jake Completamente infravalorado Ni de lejos Es el peor personaje En el juego Oh my god Todos son de mal Ahorita Aquí ya no puedo decir Nada funable Vean Eh Depende Puede ser Ay Wey Este mini Proponiendo se las pilas Realmente quiere que le pague En diciembre Ah pues ya que es Diciembre Que loco W mod Esos si son mods No como los que tengo en casa Se enojo ¿Qué es eso funada? ¿Cómo le explico al fluse a un? No como los de 2019 Hijo mío Esos ni trabajaban Loco Ahorita ya les doy Sus Prestaciones En diciembre Les doy este Aguinaldo Son las bromas Jeje Shish Kalel Va a ser una partida Bastante Rápida Así que no te preocupes Lo saca ¿Cómo quedó lo de tu torneo? Si justo lo que Ahorita les comento Pero O sea Se canceló el evento Por así decirlo No sé si todavía Me van a llamar Para hacerles Como publicidad Del torneo Pero De mientras Se canceló Hasta donde yo sé ¿Cuál aguinaldo? Ah No te di aguinaldo Cantaro Pues este año No tienes Perro ¿Cómo ves? A ver si es cierto Ahora que acabó el video Te explico rapidísimo Si quieres apoyar Para los torneos De manera gratuita Simplemente Métete a mi link Y descarga Roblox Con que juegues 15 minutos En tu celular Tiene que ser Muy importante En el celular Y en una cuenta nueva Con esto Ya estás apoyando Si aparte de esto Tú quieres apoyar Para que se hagan Más torneos Lo que puedes hacer Es comprar un paquete De 400 Robux O de 800 Robux Todo este dinero Va directamente Para los torneos Y de esa manera Puedo hacer Para Norteamérica Y incluso Sudamérica Pero ahora sí Esto fue todo Por el video de hoy Y espero que les haya gustado Recuerda suscribirte Y darle like También te recuerdo Que el comentario Más votado O el personaje Más votado Será el que intente Traer en el siguiente video Todas estas partidas Se graban en mi canal Twitch A las 5 de la tarde Hora Ciudad de México Pero ahora sí Nos vemos en otro video Chau